Hola, yo hoy vengo a contaros mi historia y a hablaros un poco sobre mi vida, para que así no tengas que pasar por lo mismo que tengo que pasar yo. Yo os voy a hablar del instituto, para algunos pues la mejor época y para otros la peor. Yo os voy a hablar de Félix, él era un chico dulce, encantador y desde que me conocí poco a poco nos fuimos enamorando, hasta que eventualmente pues nos hicimos pareja. Y al principio todo era tan romántico, todo estaba tan bien, hasta que empezó a tornarse oscuro, empezó a controlar con quién iba a quedar, cómo vestía. Incluso me empezó a separar de mis seres queridos y yo intentaba evitarlo, intentaba detenerlo, pero cada vez que me intentaba, me amenazaba con dejarme, quedarme iba a querer. Y yo, que tenía tanta dependencia, eh, que me eché para atrás y me quedaba ahí. Eso y muchas más cosas que pasaban en la relación. Podía haberte quedado ahí. Pero hubo alguien que me ayudó, esa fue mi hermana. Ella me hizo darme de la gravedad de la situación. Yo no podía estar así. Ella fue la que me ayudó a reconciliarme con mis padres, la que me ayudó a ir a relacia y reconciliarme también con mis seres queridos. Pero lo más importante es que me ayudó a coger valor y separarme de Félix. Y por mucho que en ese momento sintiera como que me arrancaba en el corazón del pecho, a día de hoy estoy feliz. Y es por eso que os cuento mi historia. Para que siga cometáis los mismos errores que yo. Gracias. 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 Gracias.